Hace unos días entrevistamos al actor algecireño Víctor Clavijo por el estreno de la miniserie La Ley del Mar, de RTVE, donde es uno de los protagonistas junto a Luis Tosar, por ejemplo. Pues fíjense, en esa serie Víctor Clavijo no es la única representación algecireña. También trabaja en esta serie otro algecireño, él es Lamín Tior. Lamín, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lamín, actor, cómico, guionista, presentador. He estado leyendo un poquito sobre ti antes de la entrevista y te describes como un senegalés. Criado en Algeciras, mimado en Ubrique y curtido en Madrid. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu trayectoria desde que sales de aquí, de Algeciras, hasta que terminas en Madrid, por ejemplo, saliendo en el intermedio, en series de televisión española? Cuéntame un poquito de todo. Pues, tío, la verdad es que fue un poco sorpresivo, ¿sabes? Porque yo me acuerdo que me fui a Madrid porque me salió un trabajo en el Departamento de Comunicación Interna de Endesa. Vale. Imagínate, y fue... Una vez que ya estaba yo por allí, empecé ya a ver monólogos, porque me gustaban y un día mis colegas me apuntan a un monólogo sin avisarme. ¡Anda! Así, tal cual. Y entonces, ¿qué pasa? Pues yo, pues bueno, tú sabes, tú comenzamos a poner a Algeciras. Y si nos llaman, pues tiramos, ¿sabes? Entonces yo cojo, me sujo y, bueno, pues conté las cosas que te pasan cuando tienes acento de Algeciras y eres negro, ¿sabes? Entonces, claro, que a la gente como que le choca por todos los sitios directamente. Entonces, al final conté ya todo eso. El tío de la sala me gustó bastante. Me dijo, oye, ¿te quieres venir toda la semana? Te ha ido toda la semana. De repente me grabaron. Eso lo subieron a un comedy por lo visto. Lo vio una representación de actores. Me dijo, oye, tío, tú... Te molas las cosas así. Y yo diciendo, bueno, pues yo estoy aquí para explorar. Y yo había hecho antes, en San Fernando, una webserie que se llamaba 300 pavos. Que había sido en ese momento. Y a partir de ahí, tío, empecé a hacer cosas, empecé a hacer cosas, empecé a hacer cosas y... ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Oye, la mini aquí de Algeciras. Tú te crías aquí en Algeciras. ¿Cómo recuerdas aquí tu infancia en esta ciudad? Pues súper bonita, tío. La verdad es que... O sea, yo estuve... Cuando nosotros llegamos a Algeciras, que tendría yo como unos dos años y medio, tres años, estuvimos primero en San Isidro. En San Isidro viviendo. Después de San Isidro, nos mudamos al día en Champó, o sea, a San Bernabé. Vale. Estuvimos también en el Parque Bolonia y al final, la última época ya estábamos en el Saladillo. Y, tío, la verdad es que Algeciras es otra movida, tío. Es que es otra movida. La gente es buena gente, tío. Y al final es un sitio donde sabe que pase lo que te pase, siempre vas a tener a alguien que se preocupe por ti. ¿Y sueles venir por aquí o debido al trabajo te es complicado? Hombre, ya vengo menos, ya vengo menos porque, tú sabes, siempre ando para arriba y para abajo, pero intento venir una vez al año. Porque, claro, mis hermanos y mi madre y todos ya no viven en Algeciras, viven en Brixo. Pero mis tíos sí que viven allí. Y mis colegas del instituto, de bachillerato, etcétera, etcétera, están ahí realmente. Oye, y tus colegas de bachillerato, los de la infancia y tal, cuando te ven ahora saliendo, por ejemplo, en el intermedio con el gran Wyoming, con Dani Mateo, cuando te ven en un podcast, que luego lo haremos sobre él, cuando te ven triunfando en Madrid, ¿qué es lo que te dicen? Mira, lo primero que me dicen es que hay unos temas que me dicen y es que yo sabía que tú eras un payaso profesional. Y le digo, tío, ya, tío, es que yo desde el instituto, a mí siempre me gustó mucho apuntarme a clases de teatro. Me acuerdo que, sabes, cuando, bueno, yo no sé si ahora eso se sigue haciendo, pero antes, cuando eran las becas, ¿no? Te ponían una banda y te ponían un mote, ¿no? Sí, se sigue haciendo, se sigue haciendo. Y, tío, en mi mote ponía la mil, el caras, el multicaras. ¿Y eso? Y, tío, pues porque siempre he sido muy expresivo. Ah, vale. Y entonces siempre me ha pasado un montón que eso, que primero siempre he sido muy expresivo y después siempre he hecho mucha cara toda la vida. ¿Sabes? Entonces, es verdad que al final eso, al final pasa que cuando me ven ahí, pues todo eso, la gente dice, tío, tú se te veía venir, ¿sabes? O sea, solo tú podías echarle la cara siempre para acabar en el intermedio. Oye, Lapín, te leía, informándome un poquito sobre ti, comentándome, te leía en una entrevista, creo que era con el español, que decía que cuando eres africano y te crías aquí desde pequeño, en España, o naces en España, tienen los mismos prejuicios que puede tener cualquier persona de aquí, de España. ¿Esto es cierto? Sí, tío, es que tú sabes lo que pasa. Muchas veces la gente piensa, cuando hablamos del tema de los prejuicios, hablamos del tema del racismo, lo que sea, hay gente que dice, no, no, yo no tengo ni una pizca de racismo en mi interior absolutamente de nada, ¿no? Y yo muchas veces le digo, tío, si es que esto es una cuestión muchas veces de cultura, ¿sabes? Entonces, imagínate, cuando se dice la frase, que eso la hemos escuchado muchas veces, ¿no? La de, oye, comete toda la comida que los niños de África no comen. ¿Sí? Entonces, tú eso, tú eso lo ibas a escuchar desde pequeño. Y no es que tus padres te lo digan con mala intención, porque ellos lo han escuchado de sus padres, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo que te hace en tu cabeza, poco a poco, es que tú empiezas a establecer una diferencia entre los niños normales y los niños de África. Sí. ¿Sabes? Entonces, todo ese tipo de frases van moldeando tu pensamiento y, al final, tú acabas teniendo una serie de prejuicios que tú no sabes dónde han salido, pero simplemente están ahí. Y qué pasa, que cuando eso te afecta independientemente de tu color de piel. Y fíjate que no te das cuenta, porque, por ejemplo, eso que acabas de decir esa frase, sí que es verdad que nuestros padres, nuestros abuelos nos lo dicen siempre, no lo dicen con mala intención, al revés. Nos lo dicen para que nos comamos la comida, para que no dejemos la comida, pero no lo dicen con mala intención. Y sí que es cierto que luego te paras a pensarlo y dices, hostia, es verdad, claro. Claro, tío. Y de eso hay, porque a mí que me encanta, los monólogos es lo que yo hago, ¿no? Sí. Como investigar todas estas palabras, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, hay una palabra, que lo estoy hablando en el podcast, que es, o sea, ¿cuál es la palabra sinónimo de vejar, humillar, hacer de menos, etcétera, etcétera? Y es denigrar. Sí. Y denigrar viene de ir a negro. O sea, quiero decir, lo peor, cuando se creó esa palabra, ¿no? Sí, sí, sí. Lo peor que te puede pasar en aquel momento es que te creas negro. Denigrar, claro. Entonces, eso no significa que usar esa palabra ahora mismo, sea racismo, ni nada de eso. Yo siempre lo digo, porque tenemos que entender que el lenguaje, cuando se construye, viene de las culturas que hubo en ese momento. Y que eso es algo que se va transmitiendo poco a poco y que ni siquiera te lo planteas, pero la base es esa. Entonces, al final, por eso te digo que todo ese tipo de cosas, cuando te crías aquí, te afecta. Y yo, que a mí me gusta mucho introspeccionar sobre mí mismo y sobre la sociedad, etcétera, pues yo cuando era un chaval, me acuerdo que a lo menos tenía, mi madre me traía alguna camiseta o lo que sea senegalesa. Yo no me la quería poner porque para mí era como un fin. No quiero que me asocien. ¿Sabes lo que te quiere decir? Sí, sí, sí. No sé. Es una pena, ¿no? Porque también eso desde chiquitito, que eso te marque. Claro, claro, al final eso es una... Yo creo que lo más importante es ser consciente. O sea, muchas veces... Mira, el otro día por Instagram una mujer me escribió y me dijo, oye, la men, ¿no quieres tú que cuando hablas de estas cosas eres tú el que está marcando la diferencia, el que está remarcándolo y el que está poniendo lo que sea, y yo hablé con ella en su momento y yo le dije, no, 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 el punto no es ese. Porque está, está ya. Pero lo importante es hablar de ello para normalizarlo. Porque al final creo que venimos de una cultura en general, en el que, tío, no hablamos las cosas. Sí, nos quedamos callados. Como que el problema no existe. Y el problema, la cosa, la típica está en el del elefante en medio del salón, que todo el mundo ve, pero nadie quiere hablar de... Y el primero que dice, oye, escúchame, hay un elefante en medio del salón. Parece que, ay, es que eres tú el que está... A ver. Esto me lo dice porque, bueno, habrá gente en casa que no lo entienda. Tú en tu show, en tu espectáculo, en tu monólogo, sueles bromear con el racismo. Exactamente, exactamente. Al final, a mí me parece, si se hace bien, la mejor forma de poder transmitir la información, tío. Porque al final, en español, que es el título del show, lo que hago es eso, ¿no? Cuento mi historia, desde que yo llegué, por donde pasé, etcétera, hasta que el estilo de crianza, cómo contrastaba esa crianza con lo que yo a lo mejor vivía en casa de mis amigos, etcétera, etcétera. Y todo eso a través de la risa, del racismo y tal. Y entonces, lo chulo es que después la gente, cuando termina el show, siempre viene y me dice, mira, tío, he aprendido varias cosas. Uno, yo no sabía que me podría reír de esto, ¿vale? Dos, me he visto reflejado en muchas cosas que has dicho, de cosas que yo he hecho, sin darme cuenta de que las estaba haciendo. Y tres, lo mejor es que lo has hecho de tal modo que no me he sentido culpable. Ha sido como, hostia, qué tontería realmente, ¿no? Pues sí. ¿Crees que, Lamín, crees que ha cambiado mucho la sociedad en cuanto al racismo en los últimos años? Es decir, ese Lamín que se cría en San Isidro, en el Lianchampó y posteriormente ya aquí en la... ¿Dónde me habías dicho? En la zona del Saladillo. ¿Crees que ha cambiado mucho el racismo de aquella época a este año 2024? Sí, o sea, quiero decir, al final yo creo que la cosa siempre va avanzando. Para mí hay momentos, hay lugares y situaciones en las que hay un retroceso, porque todo lo que son los cambios sociales no es una progresión lineal, sino que va como para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, pero creo que va siempre hacia arriba. Y yo creo que el punto uno es ser consciente de la diversidad y que cada vez hay más diversidad y más normalizada, porque yo creo que cuando yo estaba en el instituto, yo creo que era el único negro que había en el instituto, el único, o el ATIA2 máximo. Sí, había, éramos, que es otro, también la Gezira, que es Michael Argin, que también es creador de contenido ahí en Madrid y es mi compañero de piso. Ah, mira, qué casualidad. Y la verdad es que yo creo que es eso, avanzar se va avanzando, pero creo que es importante entender que la cosa haya avanzado no significa que no haya que seguir dando pasos hacia adelante, porque siempre dicen, oye, joder, al menos ahora no te escupen por la calle, ¿sabes? Digo, hombre, está muy bien, la verdad es que me alegro, pero también estaría bien, por ejemplo, que yo alguna vez he hablado sobre eso en un sitio, que a lo mejor cuando yo vaya a adquirir un piso, o cualquiera adquiere un piso, en Argentina, por ejemplo, donde sea, la gente de repente me vea y es como de, no, a esto no se lo alquilo, ¿sabes? Directamente. Entonces, yo creo que son ese tipo de cosas que hay que ir avanzando en su mini lucha, mini batalla, en las que, bueno, seguimos trabajando y ojalá sigamos dentro de diez años y estemos mil veces mejor que ahora. La misma, volviendo a tu faceta artística, he empezado hablando de esta serie, la serie, la miniserie, La ley del mar, de Radio Televisión Española, que coincide, por cierto, con otro amigo, con otro algecereño, como es Víctor Clavijo. Cuéntame, ¿qué tal fue el rodaje? Joder, el rodaje fue una pasada, tío. El rodaje fue, te lo juro, una de las cosas más chulas que he hecho en mi vida, Primero, claro, la historia es algo que está muy bien contada, representa muchísimas partes y además, sobre todo, tiene un punto que es muy guay. ¿Cómo sabes? que se pasa a la ficción española que cuando se hacen personajes que son migrantes, no tienen profundidad de ningún tipo, o sea, que su personalidad es ser inmigrante. Ya. En fin de la historia, Y entonces, lo bueno es que este personaje era todo lo contrario. O sea, el personaje Barak en la serie tenía muchísima oportunidad, tenía una historia que contar y poder hacerlo delante de Luis Tosar, de Blanca Portillo y de Víctor, claro, o sea, Víctor, que es que, me cago, es que vamos, mira, es que soy muy fan, soy muy fan, y se lo dije en el momento, porque alguna vez habíamos coincidido en algún evento y yo te lo juro que desde que te vi en el Ministerio del Tiempo viendo López de Vega, tío, es verdad, es verdad, es verdad. Digo, desde ahí yo dije, este tío es lo más grande que hay. Y cuando ya me entero que eres de la gira, digo, ya está, digo, ajá, eh, estímiles especiales ahí en el barco. Entonces os conocí de antes, ¿no? Realmente habíamos coincidido en algún evento, pero lo he hecho de ola y adiós, ¿sabes? Vale, vale, vale. Pero fue ahí donde realmente pudimos conocernos de verdad. Y ya te digo, y el Rópez fue una maravilla, fue muy duro, porque, o sea, rodar 18 días en un barco es algo que es muy duro, son condiciones muy extremas, pero se montó tan, tan buen equipo y tan buena familia, es que, tío, eso fue para, verdad, verdad. Y esto es lo típico que dicen los actores, de todos los rodajes, ¿no? De, oh, ha sido increíble. No, no, pero esto es verdad. Qué maravilla, qué maravilla. Oye, ¿te veremos por la vecina haciendo un monólogo dentro de poquito o no? Pues, tío, mira, te voy a decir una cosa que a mí me preocupa, porque, claro, alguna vez me lo han dicho que mi gente que me sigue o tal, me dice, tío, porque si tú le das a Gezira, pues vas a hacer un monólogo con a Gezira. Y digo yo, tío, esta Gezira es muy especial, ¿sabes? Y nunca me lo has dicho. De repente, es que es verdad, entonces, de repente pasa, esto nos ha pasado muchas veces, que la gente que es de Gezira, la gente de Gezira no va a verlo, ¿sabes? Y, tío, y entonces, a mí me, fíjate, me puedo ir a Logroño y llenar un teatro y a lo mejor me voy a Gezira y vienen 20 personas, ¿sabes? Sí, que somos especiales para todos, la mía. Es que, es que es verdad, y la gente me dice, en serio, y digo, sí, tío, pero bueno, es parte de tal, entonces, a veces he pensado, te lo juro, lo he pensado, digo, lo hago en tarifa, aprovecho la playa y ya de paso le digo a mis amigos de Gezira que vengan. Ahí está, tío, porque digo, a ver si lo hago en tarifa y a lo mejor si no lo entariza, se llena más, ¿eh? Bueno, seguro que no, seguro que cuando vienes aquí a Gezira, seguro que hacemos aquí publicidad en la tele y seguro que se llena el teatro. A mí muchísimas gracias por este ratito, muchísimas gracias por este ratito aquí en la televisión de Algeciras y sabes que tiene pues esta tela abierta para cualquier cosita que nos cuentes cualquier cosita que nos encanta. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad, soy muy fan de vuestro trabajo. Muchas gracias.